PRD demostrará en los hechos que su triunfo no será efímero, Arturo Núñez. México, DF. 27 de julio. El Partido de la Revolución Democrática, PRD, demostrará en los hechos que es una buena opción de gobierno y que su triunfo no será efímero, aseveró el gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, luego de participar en el segundo pleno ordinario del octavo Consejo Nacional de ese instituto político, celebrado en esta capital. El mandatario aseveró que el compromiso es responderle a los tabasqueños y en la medida en que hagamos un buen trabajo vamos a acreditar al PRD como una excelente opción de gobierno y abrir la posibilidad de que nuestras victorias y permanencia en el gobierno no sean flor de un día. Durante su intervención en la plenaria, Arturo Núñez manifestó que el Partido de la Revolución Democrática tiene ante sí la gran oportunidad de que lo conseguido el primero de julio pasado en Tabasco, donde en coalición con el PT y Movimiento Ciudadano ganó la gubernatura, todas las senadurías y diputaciones federales, 18 de 21 escaños en el Congreso local y 10 de 17 alcaldías no sólo sea triunfo de un sexenio. Tenemos que permanecer como buena opción de gobierno con base en un buen desempeño en la administración estatal, candidatos competitivos y sobre todo abonando a la unidad, para así ganarnos la posibilidad de más triunfos en un futuro, aseveró el gobernador electo de esa entidad del sureste mexicano donde se confirmó la alternancia, luego de 83 años de gobiernos del PRI. Arturo Núñez dio a conocer que durante el VIII Consejo Nacional del PRD hicieron uso de la palabra Jesús Zambrano y Dolores Padierna, presidente y secretaria general de ese partido, respectivamente, quienes hicieron un balance del proceso electoral federal y expresaron su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, de quien reconocieron su liderazgo y refrendaron su disposición de acompañarlo en la impugnación de los comicios presidenciales. Asimismo, expresó que durante su intervención agradeció a la dirigencia nacional y al Consejo, así como al delegado Abraham Ortega, al dirigente estatal, Roberto Romero del Valle, y a todos los candidatos a diversos puestos de elección popular su trabajo para sacar adelante el triunfo y culminar una etapa de esta lucha iniciada por Andrés Manuel López Obrador en 1988. Finalmente, Arturo Núñez reconoció que el triunfo del PRD en Tabasco se debió al hartazgo ciudadano, a la capacidad de convocatoria a la unidad entre las fuerzas progresistas sintetizadas en la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, al efecto López Obrador y a la suma de varios ciudadanos apartidistas.